...casi 100.000 toneladas de litio, es una barbaridad de cantidad, transformándonos en uno de los proveedores más importantes del mundo, de un insumo que se volvió estratégico, porque son las baterías, las que se usan para las baterías de auto, las baterías de almacenaje de energía. Todo lo que es la mejora de la matriz energética, para dejar atrás el desastre que nos dejaron, de ser un país importador, que sin un desarrollo diverso, por ejemplo, de energías renovables, ayuda a bajar el precio. La última licitación de energías renovables del gobierno anterior era de 500 dólares, creo el mega, este proyecto solar es de 50, o sea, en un año de diferencia, y probablemente el renovar dos que se abra la semana que viene va a ser más bajo aún. Bueno, esto es agregado de valor puro, o sea, justamente una fábrica, una inversión muy grande, cuando uno entiende el proceso que se da, ya esto es un proceso de valor agregado importante, y de todas formas con Gerardo hablamos mucho, y hace rato el presidente también está interesado en ver cómo podemos desarrollar también una industria de baterías, que sería el paso siguiente, y hay mucho para hacer, justo el gobierno provincial acaba de lanzar el Instituto de Litio, que es muy importante también para empezar a aprovechar este recurso, que es realmente muy estratégico para todo el mundo. Gracias.